Vámonos con las novedades y es que para esta semana se vienen algunas actualizaciones en el juego tanto de Warzone 2 como del multijugador Pero antes de explicarles quiero pasar con esto que van a ver a continuación Bueno tal vez algunos ya lo vieron otros recién se están enterando El asunto aquí es que esto no es más que un juego de mesa con la temática de Call of Duty Si bien no se conoce exactamente cómo va a ser pero la descripción oficial nos dice lo siguiente Prepárate para la experiencia de juego de mesa de Call of Duty definitiva Estamos emocionados por anunciar el futuro lanzamiento de Call of Duty Un emocionante juego de estrategia basado en la popular franquicia de videojuegos Ahora que es lo que se puede esperar de esto Bueno que tenga figuritas en miniatura de personajes como el Capitán Price, Ghost, Soap, etc Lo que se ha dicho es que las mecánicas permitirán a los jugadores planear simultáneamente los movimientos y plasmarlos en el mapa Usando líneas de visión para definir cuando se produce un combate El lanzamiento oficial será para el 2024 Así que este es el famoso trailer que desde ya como pueden ver No tiene nada que ver con Warzone o títulos AAA que se planean lanzar en este año Como lo es la continuación de Modern Warfare 2 o lo que está planeado para el 2024 Por otro lado en cuanto a las actualizaciones Sabemos que en esta semana van a caer algunas No solo la lista de partidas ya sea en el multijugador o Warzone 2 se va a actualizar Sino que también sobre las diferentes correcciones de errores Y ya que estamos en este tema Como casi siempre me están preguntando ¿Qué ha pasado con la solución de no poder entrar al juego en PC para aquellos que están en AMD? Lamentablemente salvo que en el transcurso de este día lancen algún parche Pero lo que les puedo decir es que todavía no hay noticias oficiales El último anuncio fue el 17 de abril Estamos ya 24 y todavía nada Lo que se ha dicho sin que esto sea oficial por supuesto Es que la solución llegaría antes de que inicie la temporada 3 de cargada Cosa que tengo mis dudas Pero si es así bienvenido sea ya que mucha gente lo está esperando Y si no parece que lo estarían arreglando en esa actualización de mitad de temporada En todo caso a cruzar los dedos para que puedan lanzar rápido una solución Porque hay mucha gente que no puede entrar ahora mismo al juego Al final decirles que justamente para esta semana se pretende nuevas actualizaciones Así que estar atentos al canal También se acaba de actualizar lo que es la tienda Hay nuevos lotes que ya están disponibles Y bueno esto es lo que les puedo contar hasta este momento Ya saben que si la información se actualiza lo estaré subiendo rápidamente al canal Activar esa campanita para que no se pierda nada de la información que va a salir próximamente Suscribirse si son nuevos por aquí Si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros del canal Muchísimas gracias a los que ya lo están Conmigo nos vemos en la próxima con más Chao chao